Si ninguno de los dos es bueno, técnicamente yo espero que destruyan todo, que destruyan escenarios, destruyan gradas, vuelen fanáticos. Lucho Manacos, bienvenidos a otro video. Feliz viernes para todos. Como verán en el título, hoy vamos a estar dando la cartelera oficial de Extreme Rules, el próximo pay-per-view de la WWE. Así que díganme si están listos para lo extremo, para lo hardcore. Si ustedes están listos, al parecer la WWE no lo está, porque realmente para esta cartelera solo nos están trayendo una lucha con esta estipulación. Pero bueno, vámonos de una vez a revisar la cartelera rapidito y arrancamos con el kick-off, donde obviamente se irá el campeonato crucero. Lo estará defendiendo Drew Gullack contra Tony Nese. Esto ya sería como así una media revancha del combate pasado. Obviamente podemos esperar un buen combate de los cruceros, es muy difícil que nos vayan a dar un mal combate. Sin embargo, creo que Gullack, iniciando su reinado, debería continuarlo. No creo que sería bueno que Tony Nese se llevara este campeonato otra vez. Y bueno, por ahí nos vamos entonces a la cartelera principal, supongo. Y empezamos con la lucha de parejas entre The Usos, enfrentando a los campeones The Revival por los campeonatos de Raw en parejas. La lucha tiene que estar buena, realmente son dos parejas que hemos visto enfrentarse y que tienen una muy buena química. Entonces, me parece muy bien que hayan agregado esta lucha a la cartelera. Creo que le va a dar un poquito más de emoción a otras luchas que de repente no lo son. No sé quién ganará. The Revival ha tenido un reinado muy malo, les soy sincero. A mí no me molestaría que ganaran los Usos en esta lucha. Pero de lo que sí estoy seguro es que va a ser un combate de una calidad muy alta. Y vámonos entonces a SmackDown, la contraparte, porque se enfrentan Heavy Machinery, The New Day. Sí, señores, Heavy Machinery, The New Day y los campeones planetarios Eric Rowan y Daniel Bryan se enfrentan en una triple amenaza por los campeonatos en pareja de SmackDown. Vamos, Heavy Machinery ya ustedes lo han visto, tienen velocidad a pesar del peso que tienen. Se combina muy bien Tucker y Otis por el lado de Eric Rowan y Daniel Bryan. Uno tiene la fuerza, el otro tiene la velocidad. Y New Day, no hay que hablar nada de Big E y Xavier Wood. Esta también promete ser una muy buena lucha. Yo creo, creo que van a estar reteniendo los campeones en pareja. Pero ojo, esta junto con la de Row, yo creo que se pueden iniciar. Si inicia la cartelera con estos dos combates, sería muy bueno para emocionar al público, para ir aumentando el hype del evento. Luego de eso, vámonos entonces con el campeonato femenino, porque Alexa Bliss y Nikki Cross se enfrentan a Bayley en un Handicap Match. O sea, dos contra uno por el campeonato femenino de SmackDown. Este combate se va a basar en Nikki Cross y Bayley. Yo creo que Alexa va a estar ahí como la niña bonita, la figurita. No creo que la vayan a exigir tanto a nivel técnico. Ella tiene muchos problemas de salud últimamente. Tiene que sinusitis, que si todavía las contusiones. Yo no creo. Yo creo que la metieron solamente para llamar la atención. Obviamente estas dos chicas van a manejar la lucha. No sé si la WWE se va a ir con el triunfo de Alexa y Nikki Cross para iniciar de repente un feudo con ellas dos. Creo que nunca se ha visto que hayan dos campeonas al mismo tiempo. Me parecería algo interesante. No quiero que le quiten el título a Bayley. Bayley ha hecho buenos combates en lo que cabe. Ha hecho buenos combates. Pero bueno, si se lo quitan, sería interesante también ver cómo manejan esa historia. Ahora más con Eric Bishop tomando el mando de SmackDown. Sería interesante cualquiera de las dos. Ok, vámonos entonces a la lucha por el campeonato de los Estados Unidos. Yo creo que es la lucha que más esperan los fanáticos este fin de semana. El campeón de Estados Unidos, Ricochet, se enfrenta al retador AJ Styles. Ya nos dieron una prueba, dos pruebas y necesitamos de verdad que una lucha de por lo menos cuatro y media estrellas. Yo creo que ellos no van a tener ningún problema. Me preocupa si la posible interferencia de Luke Gallows y Carl Anderson. Si lo van a hacer, espero que sea al final del combate y que dejen a estos dos desarrollar por lo menos un buen espectáculo. Porque sé que lo pueden hacer. Esta yo creo que va a ser la lucha, la mejor lucha de toda la noche. Ténganlo apuntado ahí. Va a ser Ricochet contra AJ Styles. Ojalá Ricochet retenga. De verdad que él necesita esta victoria. AJ Styles necesita afajarse. Necesita demostrar que él todavía está bien después de su lesión. Y Ricochet necesita esta victoria para ir como que ahí metiéndose y dándose a conocer como un gran campeón de los Estados Unidos. Vámonos a una de las luchas que tienen de repente la estipulación ahí más o menos extrema. Bobby Lashley se enfrenta a Braun Strowman en una lucha de Last Man Standing. Esto es como una de las luchas que han puesto como punta de lanza para este evento. La promociona como si fuera la más hardcore. Como que estos dos van a volver a repetir lo que hicieron en el Monday Night Raw donde destruyeron una de las pantallas LED. O sea, realmente si ninguno de los dos es bueno técnicamente, yo espero que destruyan todo, que destruyan escenario, destruyan gradas, vuelen fanáticos. O sea, espero que hagan lo imposible para demostrar y dar a entender que están en un evento extremo. Y otra de las luchas que tiene otra estipulación extrema. The Undertaker y Roman Reigns se enfrentan a Shane McMahon y Drew McIntyre en un No Hold Barrett. Me preguntan mucho qué es esta estipulación. Bueno, esto realmente sería como un No Disqualification, pero con la diferencia en que acá tiene que haber un ganador porque lo tiene que haber. Sea rendición, sea conteo de tres, no importa si se intromete a alguien. Realmente no importa. Aquí tiene que haber un ganador en este tipo de estipulación. Obviamente me voy a ir con The Undertaker y Roman Reigns. Ya Roman Reigns ha perdido demasiadas veces en pay-per-view y no creo que eso sea bueno para la figura máxima de WWE en este momento. Así que yo obviamente me voy a ir con The Undertaker. Espero, espero que la lucha la lleven los jóvenes y no... Y The Undertaker esté solamente ahí para... Ah, te doy tu relevo, doy un par de golpes, un par de movimientos y me regreso otra vez a la esquina. O sea, no espero algo de verdad hardcore en esta lucha. Yo espero que The Undertaker sobreviva, de verdad, al final del combate. Entonces vámonos con la lucha por el campeonato de WWE. Kofi Kingston se enfrenta a Samoa Joe. No tiene ningún tipo de estipulación, señores. Es single match. Kofi Kingston no ha aparecido porque en un house show tuvo una pequeña lesión. Ya lo están manejando así como que lo alejaron de los house shows para que se recuperara. Vamos a ver, yo necesito que Kofi retenga. De verdad que Samoa no ha dado un feudo así que muy bueno. Se trató de meter a lo personal y no pudo. O sea, realmente no fue algo así épico. No fue algo tan bueno como lo hizo con Styles. No sé, algo le faltó a ese feudo. Yo espero que Kofi simple y sencillamente retenga. Otra de las luchas que están esperando mucho los fanáticos es Alistair Black enfrentándose a Cesaro. Luego del anuncio de que Cesaro era el que tocaba la puerta de Alistair Black y que se van a enfrentar. Tampoco tiene ningún tipo de estipulación. Pero no obstante, los dos son muy buenos y yo espero que den un buen combate. No sé quién de los dos ganará. Muchos de ustedes me han dicho, ah, Alistair Black tiene que ganar porque él es el que le están dando el push. Cesaro es un jover de élite. O sea, realmente espero un buen combate. Yo creo que independientemente de cuál de los dos gane, nosotros vamos a salir ganando con este combate. Y la cereza del pastel. Déjame decir, puedo pronunciar bien todo. En un winner's take goal. Estamos hablando de un mixed match challenge extreme rules in the world. Se enfrentan Becky Lynch y Seth Rollins contra Baron Corbin y Lacey Evans. No espero absolutamente nada de este combate. Baron Corbin es un tipo hecho para que le den golpe, le den silletazo, le den escaleras. Becky Lynch se desarrolló muy bien la última vez que la vi en una lucha de este tipo contra Charlotte en Evolution. ¿Lo recuerdan? Yo creo que, es que no sé, realmente la lucha la tiene que ganar Seth Rollins y Becky Lynch. Queda todavía en tentativa la aparición de Brock Lesnar con el maletín. Es lo único que estamos esperando. Pero de ahí en adelante no espero nada de este combate. Yo no sé si es que la gente se va a estar yendo antes de que termine. No sé cómo van a jugar la carta de Brock Lesnar para que la gente se quede hasta el final del show. Así que señores, este simple y sencillamente es la cartelera maratónica de Swing Blue como ya nos tiene acostumbrados WWE. Ojo, a pesar de que no tiene estipulaciones extremas, hay muchos combates que a nivel técnico pueden estar muy buenos. Y me llaman la atención poderosamente. Sí me entristece lo de las estipulaciones, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Así que vamos a disfrutar del evento. Ojalá sea un muy buen espectáculo. Así que déjenme acá, señores, ¿qué lucha es la que ustedes están esperando de Swing Blue 2019? Déjenmelo aquí en los comentarios. Entonces nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Les mando un saludo y un abrazo a todos.